Por un almaguer sin violencia los invitamos a ver la siguiente producción audiovisual. Añoramos un almaguer en paz y armonía, bienvenidos. La niñez del municipio de Almaguer necesitamos cariño, el amor y la protección de nuestros padres y madres. Papá, mamá, si me trajiste a este mundo es para que me des toda la comprensión y apoyo que necesitamos para seguir adelante. Papá, mamá, de ti depende que podamos construir una sociedad almaguerena, sin violencia a futuro. Si tú me tratas bien, sembrarás en mí los fundamentos del buen vivir, de las futuras generaciones. Padre, madre almaguereno, escucha a tu hijo e hija si te dice que algo le pasa. El silencio ante situaciones de violencia no se puede tolerar. Papá, mamá, enséñame los artes. De la cultura almaguerena, los usos y costumbres de nuestros abuelos. El futuro de identidad de Almaguer depende de ti. Soy padre almaguereno y desde acá del macizo colombiano invito a todos a evitar todo tipo de violencias hacia nuestra niñez. Soy madre almaguerena desde el corazón del macizo colombiano e invito a todas las madres del municipio a gestar armonía y buen vivir con nuestros hijos e hijas. La paz de Almaguer está en nuestras manos. La paz de Almaguer La paz de Almaguer Gracias por ver el video.